Y le mandamos un saludo especialmente a todos mis paisanos que se encuentran allá a los Estados Unidos Y de suena de bonito, puro encuentro musical, y directamente desde la Comunidad de Plata y a la Municipio de las Margaritas Chiapas Y los saludamos ahí a toda mi gente bonita de Plata y a la, y también a toda de diferentes lugares Y muchísimas gracias por sus apoyos Y nunca de rodillas, siempre de pie a mis paisanos Y a quien no le gusta, me gusto, tampoco le gusto a su gusto Y quiero mandar un saludo especialmente a toda mi familia Y nos vamos bailando Y espero que sea completado esta bonita canción De parte de su servidor, de mi grande Jesús López Gómez Música Y me siento muy agradecido y muy orgulloso